Las felicitaciones a todos los jóvenes dominicanos y decía que muy en especial pues a los jóvenes de Santo Domingo Norte, hoy en el Día Nacional de la Juventud, Día Nacional de la Juventud, que esto pues fue una propuesta que se hizo el 27 de abril de 1993 durante el mandato del expresidente Joaquín Balaguer, cuando se promulgó pues la ley 2093 que declara este Día de Fiesta de San Juan Bosco, hoy es el Día de San Juan Bosco, como Día Nacional de la Juventud en República Dominicana. Con esta ley también quedó instituido el Premio Nacional de la Juventud, Galardón, que este año será pues encabezado por el presidente de la República, Luis Abinadero. Así que de ahí pues en conmemoración también pues a Don Bosco, que también fue un sacerdote que luchó mucho, realmente luchó bastante, he leído mucho de su historia, hizo tremendo trabajo realmente por la juventud dominicana. Entonces en honor a él pues en su día pues se declara también pues el Día Nacional de la Juventud. Nosotros pues siempre se tenía pues ese famoso eslogan, la juventud es el futuro, pero no, realmente no, realmente ya todos pues hemos coincidido en que la juventud es el presente. Y siempre pues aquí hemos dicho que se aboga mucho con la juventud, queremos que la juventud pues se inserte en todo el ámbito, sobre todo político, en la sociedad, en el área que sea, pero realmente hay que analizar, hay que analizar bien si a esa juventud que queremos tenerla pues del lado positivo con nosotros y moviéndose pues en todos los ámbitos de la República Dominicana, si es real y efectivamente le estamos dando la oportunidad. Hay que pensar eso porque en este caso no me refiero simplemente a darle la oportunidad de un empleo, no solamente me refiero a eso, sino que sobre todo en el ámbito político queremos muchos jóvenes, que los jóvenes se integren, que los jóvenes pues apoyen, que los jóvenes estén en todos los mítines políticos que se hacen y todos los dirigentes pues felices de la vida los candidatos cuando ven toda esa gran cantidad de jóvenes, siempre hay unas famosas propuestas para los jóvenes, pero la verdad que cuando un joven con talento, con capacidad quiere ocupar una posición, ahí como que las cosas medio se detienen, ahí como que las cosas medio se detienen, así que ojo con eso. Si realmente queremos una juventud integrada a todas las actividades sociales del país, también tenemos que abrirle las puertas, tenemos que dar la oportunidad, tenemos que cederle el asiento, señores, tenemos que cederle el asiento. Así que muchas felicidades para todos los jóvenes en este día y todos los días pues de su vida, que Dios lo bendiga mucho y con esto pues tú vamos, señor director, a una pausa. Gracias por ver el video.